Ahora vamos a ver la novia del día de hoy, en este caso una novia que nos muestra su vestido dos meses antes de casarse. Es increíble que ese vestido haya estado listo dos meses antes, esto a veces tiene que ver un poquito con la ansiedad de la novia. Vamos a ver la novia. Bueno, todo empezó hace dos meses, cuando llegué a Ezequiel, le conté qué era lo que quería de mi vestido. Ezequiel ha sido nuestro atelier buscando a través de internet, buscó un vestido con volumen y bueno, nosotros a partir de eso fuimos orientándola, mostrándole nuevas telas. Le comenté más o menos que era lo que yo quería, que era lo que había soñado de chica para mi día de boda y bueno, él me fue orientando más que nada en lo que es hoy en día más moderno. Cosas nuevas que podía llegar a tener ella en su vestido y dándole un toque también muy moderno, que era lo que ella estaba buscando. Las patas las sentís cómodas acá, ¿está bien? Sí, pudo más ajustadas, como que si no, no, está perfecto. Está bien. Bueno, lo que nos queda es hacerte el ruedo del vestido. Acá vamos a poner una ballenita interna para que estire un poquito más acá, esto. Yo le había pedido strapless y él me aconsejó hacer un corset con taza para verme más sexy, mejor. Le dimos a la parte de arriba, encaje chantilly, le pusimos una faja en la cadera baja y sí, lo que quería ella era una bollera con mucho volumen. Entonces para eso usamos organza y le hicimos como varios volados. Me aconsejó detrás para la espalda para que se vea también un cruce. Le hicimos un cruce con tiras en el cual también podía verse el diseño cuando ella esté de espaldas al altar. Volumen, que yo es lo que le había pedido y me aconsejó una tela de organza para, bueno, siempre verme mejor. Yo lo que le aconsejo es que capaz hacemos pulseras, no usemos nada en el cuello, pues ya hay un fuerte escote. Sí, capaz aritos, algo que tenga un brillo, un colgantito o algo, para que tenga un poco más de luz. Después vamos a usar la vincha, una vincha, lo que le aconsejo capaz algo bordado. En la primera prueba él me fue, bueno, con el actual y todo, me fue guiando y mostrando también cosas nuevas que a medida que iban pasando las pruebas, esas cosas aparecían, los detalles que él me iba proponiendo, las nuevas texturas. Nosotros siempre estamos muy abiertos a los cambios dentro de lo que es un traje de novia, pero lo que siempre vamos haciendo es aplicándole las telas encima, donde ellas pueden ir viendo qué tela se va poniendo, cómo se va armando, cómo se va haciendo cada cambio dentro del vestido. Todo lo que es tema telas y todos los detalles que él me iba proponiendo, siempre en cada prueba iban apareciendo y eso me hacía sentir súper cómoda y bueno, y así fue como se fue creando el vestido. Realmente llegamos a lo que ella quería, que era lo principal. ¿Porté de bien, no? Sí. Esto es fundamental. Es lo más importante. ¿Ves? Mira que vas a pintar algo con volar abajo, eso fue el cara bastante lindo y volar bastante bien y te va a ayudar mucho también en el templo a que tenga un poco más de cola. Así que a veces que no tiene tanta cola, eso te va un poco más y te llena un poco más los textos de la mitad. Bueno, al tener mi vestido de novia ya terminado y habérmelo puesto todo, es como que siento que lo que siempre soníe se cumplió y bueno, el vestido es hermoso y como que ya estoy, ya me siento realizada. Y después también cuando salís de la ceremonia, lo que se hace es esto para saludar a la gente, vos lo agarrás ahí y lo agarrás ahí. ¿Está bien? Las expectativas que tengo para mi gran noche de boda es que compartirlo con todos mis seres queridos, amigos, familia, que quede para todos como un gran recuerdo y un gran momento. Gracias.